Cuerda y Compás exhibe un notable quehacer. Cerca de un lustro de incomiable labor promocional de la música cubana, allana el camino para validar tal afirmación. El quinteto lo creamos un grupo de instructores de arte, de trabajadores de Casa de Cultura y de la Brigada José Martí, a través de inquietudes musicales y amistad en lo personal y decidimos juntarnos para realizar este trabajo musical. El quinteto se presenta en escenarios diversos del municipio costero de Pilón. Por estos días, uno de sus integrantes se recupera en casa tras una intervención quirúrgica. No obstante, el resto del equipo garantiza calidad en la ejecución de los más diversos géneros. Realmente el objetivo fue un trabajo comunitario, llevarlo a las comunidades y un poco elevar la cultura en el municipio. Por eso nos guiamos más, nos formamos en la línea de la trova, de la música tradicional, porque realmente es lo que se está necesitando hoy en día en nuestro país. Es una oportunidad de poder ser yo, de mostrar mi talento y hacer lo que me gusta, cantar y brindarle a todo el pueblo, a todo el que me escucha, mi música y lo que hago. No solamente hacemos música destinada para un grupo etario como tal, sino para todo el mundo. Y es muy importante ver cómo la gente asimila, cómo la gente se siente complacido. Otra de las cosas que he disfrutado es que podemos también tocar, interpretar nuestras propias canciones. Tenemos una relación de amistad muy profunda. Eso es importante en todo formato que quiere soñar y que quiere hacer cosas. Y lo otro es que compartimos ideas musicales juntos. Es decir, que tenemos una idea clara de lo que queremos lograr cuando componemos, cuando arreglamos, con el tipo de formato que estamos aplicando, con el tipo de arreglo que estamos llevando para que todo el mundo les guste y pueda ser disfrutado. Así, desde la pasión por las artes que nace en las comunidades, se consolida la cultura cubana. Y nadie es capaz de ser feliz, solo hay que existir. Y nada depende de ti, y nada depende de mí, solo hay que existir. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.